Evite morir retorcido como un escuerzo. ¡Ay, qué feo! ¡Qué fea imagen! Muera derechito. Habitual sección destinada a fomentar la vida por encima de la muerte. Muy feo el título, no me gustó. Tiene razón, lo cambiaré. Aprenda a elegir electrodomésticos. Ah, esta mejor. Señora, si usted va a comprar un electrodoméstico, aunque sea poco costoso, recuerde que sus derechos deben ser respetados. Sí, señor. Con la Constitución vaya. Exactamente. Yo cada vez que entro a un negocio a comprar, pongamos por casa una batidora de huevos, le digo que exijo que mis derechos sean respetados. Por ejemplo, mi derecho a aprender, a comerciar, a trasladarme de un lugar a otro de la República, a exercer mi profesión, a votar, a elegir y ser elegido. Pero acá está la batidora. Para mí, para todos los hombres del mundo, todas esas cosas empiezo a decir. ¿La va a llevar o no la va a llevar? No, no la voy a llevar. Yo vine solamente a exigir que se respetara mi derecho. Así que respetar mi derecho te acogoto, le digo al tipo, y lo dejo con la batidora en la mano. No, no es esto lo que quiere decir. Dice, exija primero, exija que le muestran el funcionamiento. Por ejemplo, dice el de la batidora, a ver, báltame los huevos. A ver si funciona la batidora. Porque acá dice, y es muy interesante, dice que asegure, claro, revise bien, porque a veces el artefacto es muy lindo, pero hay que verlo en funcionamiento. Sí, pero no se puede con todo, señor. No, no, hay algo. Imagínese, por ejemplo, me voy a comprar esta heladera. Bueno, muy bien. Póngala, yo voy a meter un pollo ahí adentro, que recién lo estuve leyendo. Meto un pollo y me voy a quedar acá. Por ejemplo, ¿cuánto aguanta en el grisier este pollo? Siete meses, más o menos. ¿Cuánto? Siete meses. Me voy a quedar siete meses a ver si el pollo se conserva. Y después, si acaso, me la voy a comprar. No, bueno, pero algunas cosas, por ejemplo, equipos de audio, pueden poner, sintonizan la radio, le ponen un CD. Usted se da cuenta que funciona perfectamente. A ver. Ahí está. Ah, no se escucha nada. No, porque estamos, justo acá estamos en pleno microcentro y no agarra la antena. Pero... Tiene que agarrar en todas partes, señor. ¿Cómo voy a llevar una porquería de qué puede...? ¿Cuánto vale? Usted, mil quinientos pesos. Pero usted... Es MP5, es este. ¿Usted sintió la vibración que hay en el piso? Sí, pero me pareció que era por el subterráneo. Pasa el susto, entonces... Pero el susto es por dónde pasa. No, por abajo. Pasa por acá. Porque vibra mucho. Entonces no agarra la radio. Pero usted tiene CD. ¿Quiere escuchar un CD? Sí, por favor. No lo lee. ¿Por qué grabado? Es trucho. No tengo un CD original para probarlo. Ah, a ver. Ponga este que me parece que es original. Bueno, a ver. Ahí está. No lo lee. Es analfabeto el... Pero yo no quiero que lea. Quiero que toque la comparsita. Debe estar la lente sucia. Porque estaba en la vidria y le da el rayo al sol y bueno... No, usted tiene que comprar para los CDs, tiene que comprar el equipo. Yo soy de la competencia del señor. Ah. Y que yo tengo todo... ¿Qué hace adentro de mi negocio? Porque yo tengo... ¿Cómo voy a tener al enemigo adentro del mismo negocio? Yo tengo todo... No sabe cuánto extrañaba en un momento como este. TodoTrucho.com es virtual. Ah, lindo nombre. Bueno, bueno. Y si usted va a comprar un equipo de audio, tiene que comprar la antimarca. Ah. Nada. El más barato es que le lee cualquier cosa. Pon una mina en esas hojas y se la lee. A ver, póngame esta. Mire. Mire cómo suena. Si le puedo decir una cosa. No se lo puedo decir. ¿Le puedo decir una cosa? Sí, sí. Al primer problemita que tenga con el equipo que le quiere vender el señor... Compra otro, señor. No tiene quien se lo repare. No tiene garantía, no tiene nada. Yo ya tengo el primer problemita. No se escucha. Bueno, pero este que no anda, lo mandamos ahora a la garantía original y lo arreglan. En 45 o 50 días está arreglado. Señor, ¿usted busca precio? Yo busco... Tengo que escuchar este disco que está en la comparsita y quiero escucharlo. Bueno. ¿Usted busca precio? Sí. Se va a lugar indicado. ¿Cuál? Estoy en el negocio. Si está en el negocio. Se va a lugar indicado porque me encontró a mí. Se va a lugar indicado, estoy en la competencia. Se va a lugar indicado porque me encontró a mí, que lo voy a invitar a mi local de enfrente. Ah, ¿te lo quiere enfrente? ¡Momentito! 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 Yo todavía estoy en condiciones de cambiar de lugar. Me voy a enfrente con el señor. Bueno, está bien. Permiso, ¿eh? Vaya. Muy bien. Qué lindo negocio. Una decoración muy parecida al de enfrente. Sí, nos copian en todo. ¿Usted quiere escuchar la comparsita, me dijo? Efectivamente. Muy bien. Escuche. Además, esa no era la comparsita. ¿Vio que no anda? ¿Qué hace usted en mi local? ¡Momentito! ¿Qué hace usted en mi local? Crucé porque no puedo creer lo que está pasando con este señor. El señor lo está destafando además a él, a mí. ¿Por qué a usted? ¿Qué tiene que ver usted? ¿Quiere escuchar la comparsita usted también? Sí, no tengo ningún problema. A ver. No se escucha nada. No funciona. No, no. Acá se diría que funciona peor que el del señor. Si usted se concentra, va a escuchar la melodía. Con un empeño. No se escucha, señor. ¿Le puedo hacer una pregunta del equipo que está mostrando? Sí. ¿Me permite la estampilla de la aduana? Porque me imagino que habrá entrado legalmente con papeles este equipo. ¿Es extranjero este aparato? La estampilla de Correo Argentino, ¿de usted qué? De la aduana, cuando entró este aparato acá al país. Señor, yo no soy filatelista. Vendo equipos electrodomésticos. ¿Qué estampilla ni estampilla? Yo tengo estampilla, yo junto estampilla. Tengo en mi casa un álbum, me faltan dos para llenarlo. ¿Le puedo decir una cosa? Siento que te dan una pelota cuando lo llenás. ¿Le puedo decir una cosa? Primero, este equipo no tiene la garantía oficial. Segundo, este equipo es robado. Es entrado en la clandestinidad de contrabando. ¿Le puedo decir la tercera cosa? Usted puede ir preso. ¿Por qué? Si yo acabo de entrar en el negocio. Momentito, momentito. Encima me voy a meter en cana. Porque si usted compra el equipo al señor, que es un delincuente. Esto es desleal. Esto es competencia desleal. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es radio esto? Lo que el señor está haciendo. Ah, creí que era un gesto que usted estaba haciendo. Lo que el señor hace de venir a mi local a ahuyentar a los clientes. Aquí respetamos los derechos de los consumidores. Me parece que yo me voy a ir a su local. Mire lo que tengo en la mano. ¿Qué? ¿Qué? Son los manuales originales del equipo que estoy vendiendo. Mire lo que tengo en la mano. A mí me gusta. Mire lo que tengo en la mano. ¿Qué es? ¿Qué tiene? La constitución de la nación argentina, señor. A mí me pareció... Me pareció más bien que era una zanahoria. Ah, usted dice la otra mano. Esta mano. Lo agarré comiendo. Porque nosotros respetamos los derechos. Si la carta magna está por encima de cualquier manual de instrucciones. Sí, señor. No se necesita ningún manual. Discúlpeme, yo no entiendo nada de esto, pero yo tengo un lavarropa que antes de usarlo yo me leo siempre, por lo menos el artículo 14. Quizás el señor es un golpista, anticonstitucionalista, antidemocrático. Sí, tiene razón. Me voy al... Ah, no. No, quédese acá. No le compre nada. Además trae todas las cosas foráneas. Importante. Esto lo hacemos todo acá. Bueno, momento, momento, momento. No quiero un equipo. Bueno. No voy a comprar, me parece que voy a escuchar la radio o otra cosa. Tostadora. Tienen tostadora. Tostadora. Pero discúlpeme, yo primero voy a ir a... Por favor, lo invito a que cruce. Tostadora, la última tostadora japonesa, una velocidad, 60 tostadas tira por segundo. Pero es como una metralladora. Sí, le llena una canasta de tostadas. Le llena la canasta enseguida. Es espectacular. Digo yo, esta es la hendidura para meter la tostada. Es la hendidura y pone la tostada, acá tiene el viso. Pero es muy finita. Es para galletitas. ¿Cómo va a ser para meter el marroco ahí? No, porque no es para pan. No es para pan esta. Pero yo quiero tostar pan. ¿Qué quiere que tueste, figurita? Y acá entra galletita, entra feta de fiambre, entra... Hola, hola. ¿Cierve hace una tostada, señor? ¿De tostada de pan? ¿Quieres? No, ventito. ¿Este qué hace? Cierve, sí. La tostadora cilíndrica. ¿Qué las hizo? Yo mismo. Usted pone la flautita entera. ¿No hace falta cortar? ¿Cómo la flautita entera? Es la tostadora cilíndrica. ¿Y dónde está esa tostadora? Eh, aquí enfrente. ¿Quiere venir algo? Ah, perdón. Voy a ver la tostadora del señor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene tostadoras? Sí, ¿tostadora de flautita? No sé, la que usted me dijo que me iba a mostrar. Sí. Mire. Usted introduce aquí la flautita. Ah, pero ahí sí que tiene, digamos, la hendidura muy grande. Ahí le cabe... Eso es una cacerola, más con una hendidura. ¿Qué hace usted acá, señor? Ah, cuélleme. Cruce enfrente. A usted se le ocurre tostar galletita. Esa es una falta de respeto. ¿Ese tamaño tiene la tostadora? ¿Y dónde quiere que la ponga? Sí, es una tostadora tirando a grande, ¿no? Tiene que tener una cocina gigante para poner esa tostadora. La puede poner... Parece un horno de barro. ¿Horno de barro tenemos? ¿Busca horno de barro? No, busco tostadora. Ah. Dígame, la tira fuerte, la escupe fuerte, la... Porque a mí me da miedo. A mí me gusta la tostadora discreta, que tira la tostada, pero a una distancia más o menos correcta. Ah, sí. Pues yo tengo un tío, que él es un poco curioso, ¿no? Y se compró una tostadora y se puso a mirar a ver cuando salía la tostada. Sí. Puso a cogotear de acá. Sí. Salió a la tostada y le pegó la pera y lo noqueó. No, no, la que yo vendo tiene un regulador de velocidad de expulsión, con lo cual un regostato. Ah, perdón, me voy enfrente. Un regostato de... A ver, me la muestra. Acá, ¿ve esta manivela? Sí. Bueno, usted la gira, va a poner en el sentido de la aguja del reloj, para un lado y para otro, y consigue mayor fuerza o menor fuerza. Bueno, a ver, déjeme, vamos a probarla. Vamos a... Ponga esta tostada. Sí, sí, sí. A ver, póngala. No, no, es que no entra una tostada. Bueno, ¿qué entra? Una galletita. Póngala, a ver si funciona. Bueno, ahí está. Aprete el... Ahí está. ¿Lo ponemos en la fuerza media? Sí, pone en la fuerza media. Ahí está. A ver. Suena la compaseta. Me viene pa' allá de la tostadora. No, sí. Sí. Yo crucé para mostrarle que también tenemos regulador de fuerza para disparar la flautita. ¿Regulador de fuerza? Lo que estaba necesitando. Sí. Me lo muestra. Ve, usted introduce aquí la flautita. Sí. Y fíjese, ¿qué fuerza quiere? ¿Forza media? Forza media. Muy bien. Lo mismo, salió de frente. Bueno, vamos a ver lo que dice este informe. Acá dice... Dice... Acá estoy. Pero dice, ya que están los dos juntos... Sí, bueno, vamos a leer. Dice, es muy conveniente, si uno compra un electrodoméstico grande... Sí. ¿Tiene electrodomésticos grandes? Sí, heladeras. Ah. Lo más grande que tenemos... ¿Y lo más grande que tiene? ¿El más grande electrodoméstico del mundo cuál es? ¿Heladera? Camión profesional eléctrico. ¿Cómo? Camión profesional de transporte de materiales, por ejemplo, eléctrico. Pero ese no es un electrodoméstico, sí. Pero no, entonces... ¿Qué vende? ¿Auto? ¿Qué vende? ¿Vende cualquier cosa? Dice, pero si te va a comprar algo grande, necesita flete para llevarlo. Bueno, y el camión eléctrico que yo le vendo. Caballo, flete. Acá el flete viene incluido, no como el señor que se lo cobra aparte. Claro. Escuche, eso quiero preguntarle. Para llevar la portadora, el alazán. Sí. ¿Lo tengo que pagar yo? Acá está incluido, se lo alcanzo yo mismo en persona. Ah, qué profesionalismo. Ah, el señor me lo alcanza. Me lo alcanza el mismo. ¿Usted también me lo alcanza? No, yo tengo empleados que cada uno munidos de ciclomotor o bicicleta, según el transporte, y llevan hasta su casa con un uniforme... ¿En una bicicleta va a llevar la tostadora? ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Se le puede caer. ¿Usted la lleva en el bolsillo? No, yo la llevo caminando, señor. No, yo vivo lejos. No, no. Entonces, ciclomotor. ¿En dónde vive? En Luján. Me fui allá porque yo era muy creyente. Y era de hacer muchas promesas. A mí cada vez que yo quería algo, hacía una promesa, una promesa, y ya estaba con los pies que... que no daba más de los callos. Entonces me fui a vivir a Luján. Ahora hago una promesa, estoy a dos cuadras. Y el señor, ¿cómo me la va a llevar? Y mire, yo hice una promesa. Así que voy a Luján en estos días, si me alcanzo. No, no, no. No se haga problema. Muy bien. Me parece que me voy a decidir por el señor. Claro, después vemos. Ahora, Diego, ustedes están en competencia hace mucho tiempo. Desde nuestros abuelos competimos. Familia contra familia. Así es. Usted, ¿cómo se llama? Su nombre era... Capuleto. Y el suyo, Montesco. Sí. Qué suerte que se acordaba. Por la hija del señor. Y digo yo, ¿en todo compiten así? Sí, sí. En todo. Él se dedica a electrodomésticos, yo también. Yo vendo automotores, él también. También es eléctrico, perdón. Y ahora que voy a ir a Luján, hice la promesa de hacer desaparecer a los Montesco de este barrio. Nunca va a ser cumplida. Porque no se puede hacer promesa de cosas malas. A Dios no le gusta. Dios, se apellida Capuleto. Perdón. Yo no me quiero meter. No, menta así porque ya es como un amigo. Hace dos horas que está acá con nosotros. Hasta otra hora se la envuelvo, ¿no? Espera un momento. Estaba en la esquina y pude escuchar los decires de una muchacha que hablaba por teléfono en el bar. Y decía... Ah, en el teléfono público. Sí. Y ella decía... ¿Sabés? Se ve que andaba con una amiga. ¿Sabés? Los dos me aman. El Capuleti... ¿Capuleto? No, creo que tenía miedo que la amiga le... Y el Montesco. Y yo... Me llamé y decidí. ¿Cómo era la chica? La chica era rubia. Alta. Sí. De buena figura. Era novia del señor. A mí me gustan feas. Sin embargo, ella le dijo a su amiga que ustedes dos la pretendían. Y que efectivamente era la novia del señor, pero que también tenía un amorío con... Con el señor. Dijo... Todas las noches voy a visitar a mi novio, el señor Capuleto. Pero... Después me cruzo. La tostada la come en mi casa. Aunque la calienta acá en la calentadora de tu casa. ¿Usted está diciendo que... Este aprendiz Montesco... Está con mi novio? Lo dijo ella. Se lo dijo por teléfono a una amiga. No es verdad. Es una amiga. Tengo mil amigas. Mil. Bueno, muy bien. Entonces será el momento de llamarla a ella. ¿No le parece? ¿Para qué? Para que nos saque de este entuerto de mentira, verdad. Y cuenta realmente a quién ama. No tengo ningún problema. Si yo estuviera en algo sucio, estaría nervioso. Tendría problemas, pero no tengo ningún problema. Muy bien. ¿Por qué no la llama usted por celular? Muy bien. Momento, ¿ahora la va a llamar? Sí, ahora mismo, para que venga. No, no, bueno, queda por ahí. La vamos a llamar. La vamos a llamar. Espera un momentito que... Sí. ...lo se escucha. Está el contestador, pero en cualquier momento... Este celular no anda. No, se lo vendí yo. No agarra, acá en el centro hay mucha interferencia. Es el suerte. Bueno, ya que tiene buenos celulares, ¿por qué no la llama de uno de su local? No tengo ningún problema. Es más, la podría llamar del teléfono público que hay en la esquina. Sí, funciona mejor. Sí, funcionaba, al menos cuando yo la vi. Muy bien, vamos hacia la esquina. Bueno. Hola. Hola, Graciela. Hola. Hasta vas a ver la otra llamada. ¿Cómo estás, linda? Ah, ya. Te trajo otro modelo de tortadoras. Ah, ya. Me contenés tanto que... Bueno, decime una cosa. Hola. ¿Vos tenés algo con Montesco? Hola, Graciela. Sí, sí. Estoy por una segunda línea. ¿Vos tenés algo con Montesco? Graciela, decí que no. ¿Es que Montesco? Montesco, el de los electrodomésticos truchos de acá enfrente. Nunca me viste. ¿Qué? 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 Mirá, sí. Pero cómo. Pero cómo me decís esto. Él me llamó la otra noche y me dijo que fuera que me iba a mostrar una tostadora. Pero qué pasa, ¿no me escuchás? Bueno, quedamos a una hora, ¿viste? Ajá. No le cuentes. Le digo, bueno, voy a las tres de la mañana, ¿no es cierto? Me aparece en la puerta con un kimono. Le dice, era natural. Dice, vení que te muestro la tostadora. No le cuentes. Pero si solo tuesta galletitas. Me dice, sí, dice, vení que te tuesto una galletita. Y dice, pero hay un problema, me dice. Me dice, la tostadora la tengo en la pieza, me dice. Y yo, vos sabés que yo creo en la gente. Ah, sí. Yo creo en la gente. Le digo, ah, sí que la tenés en la pieza. Pero la cena nunca me crees a mí. Nunca me crees. Y me llevó, me dice, acostate que ahora vas a ver. Y, bueno, no vas a creer. ¿Qué pasó? Abusó de mí. No, pero escúcheme. Callate porque es verdad. Ah, ahora me escuchás. Hace dos horas te estaba hablando. Sí, pero no quería que me entrara. A la señorita le bajó la presión. La guerra continuará. En un duelo fatal. Yo quiero decirle algo a los dos. Decí no, Grecia. Estoy saliendo con otro. ¿Cómo? ¿Con un tercero? Sí. ¿Con quién? Un señor que andaba buscando una tostadora. Pero esto es... ¿Con el cliente? Sí, así se llama. ¿Uno que vive en Luján? ¿Cómo te llamás? Me llamó el cliente. Pero... El cliente de Luján. Él es el que quiere escuchar la comporcita. Sí. Graciela, ese equipo de música te lo regalé yo. No quiero que ahí suene la comporcita del señor. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, a usted lo estábamos esperando. En realidad yo ya estaba aquí. Pero, ¿qué les dijo? Porque no escuché. Nada. Nos pusimos de acuerdo. La verdad que hay estrategias comerciales y ahora estamos... Somos socios. Sí, es una sucursal de cada lado de la calle. Estamos mancomunados. Le vamos a vender un dentro doméstico. Sí. ¿Y qué pasó con esta chica, la rubia? Nada. Dígame, ¿qué pasó? Nos dijo que nos aman los dos. ¿Cómo? Un poco más a mí. Y otro poquitito a él. No, eso lo dijo. ¿Y a mí? ¿Cómo a mí? ¿Cómo a mí? ¿Cómo a mí? Sí, a mí. ¿Usted le dijo que era mi novia? No. Nos pusimos de novio hace media hora en el café. Hablamos. Qué rápido. Ella me contó una historia. Sí. ¿Y ya con eso? Yo le conté otra. Y ahí fue. Y descubrimos que nos amábamos. Y estábamos el uno en los brazos de la otra. Yo creo que vamos a tener que hacer algo con el cliente. Y ve, hagamos... ¿Que haga la lista de casamiento aquí o...? No, no, no. Es lo que tengo en esa mano. ¿Ve lo que tengo en esta mano? ¿Una zanahoria? No, en esta. ¿Un manual? No. Es la del señor. En mi mano. La Constitución Nacional. No, señor, en la otra mano. En la otra. Un... Un revólver. Sí. Así es. Y tengo una bala. ¿Qué me quiere decir? Y tengo una bala que tiene un destino. Eso que tiene que ver conmigo y con mi novia. Que tu novia es también mi novia. Y es la esposa del señor que es mucho peor. ¿Acaso usted quiere decir, miserable, que me está amenazando y que si yo no me voy de aquí y no veo más a esta chica... Así es. ...usted me va a matar? ¿Todo eso quiere decir...? Sí, señor, lo voy a matar. Me voy. Usted no se va a ningún lado. Estuve esperando este momento un montón de tiempo. ¿Qué momento? El de encontrar al amante de mi amante. Sí. Y yo al amante del amante de mi amante. Y por eso tengo esta bala preparada. En este revólver que funciona perfectamente. Lamento. Pero allá en medio de la calle, ¿ven? Sí. Aquellos dos señores, uy sí, tienen noticia. La noticia de su asesinato quizás. No, la noticia de que me he casado con... Ya lo verán. Pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.